Que va a suministrar el director de la policía. Hagamos las correcciones y hagamos una especie de simbiosis para que resulte en un cuartel con la belleza, con la seguridad y con los elementos necesarios para el manejo de un cuartel policial. Muchas gracias al señor presidente por notar a la Policía Nacional de las herramientas necesarias para el combate a la delincuencia y al crimen organizado. El acto provocó la emotividad de distintos sectores de Montecristi y la línea noroeste que asumieron apoyar económicamente la construcción y otras más que también esperan en esas comunidades.